Los próximos 29 y 30 de agosto, más de 19.000 jóvenes presentarán la prueba Exani 1 elaborada por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior como parte del proceso de asignación de espacios a nivel medio superior 2020, con la aplicación de todas las medidas de higiene necesarias. La prueba se efectuará en dos horarios, el sábado en todo Quintana Roo el primero de las 8 a las 12.30 horas para atender a 11.215 estudiantes y el segundo de las 14 a las 18.30 horas para 6.411 jóvenes. Mientras que el domingo 30 solamente en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, 1.672 jóvenes aplicarán el examen de las 8 a las 12.30 horas y en el horario vespertino nada más 117 aspirantes. El colegio de bachilleres es el que más demanda presenta, seguido del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y en tercera posición la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios.